Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer algo que se ha puesto muy de moda en la comunidad de CSGO No sé si lo sabéis, pero las skins de la operación han llegado a alcanzar unos precios inimaginables Yo desde luego no me lo esperaba, por ejemplo, el AWP con NIR está a más de 3.000 euros El AK, Wild Lotus, también el AWP de Prince Hay un montón de armas que valen cantidades absurdas de dinero Y el otro día, Valve puso una actualización en CSGO Que hacía que comprar estrellas fuese más barato Y también que la operación la pudieseis comprar a un 40% de descuento Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es comprar estrellas De hecho, quiero comprar 1.000 estrellas Para ver si en los tropeos nos toca algo interesante Como digo, ahora es más barato que antes Y por lo tanto, podemos gastar más dinero para conseguir esas armas que valen tantísimo dinero Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a comprar esas estrellas ¡Let's go! Y ya estamos en todo el juego, así que vamos a darle caña Como veis, en el pase tengo 220 estrellas He comprado un montón También estoy haciendo todas las misiones Solo me falta la de esta semana Y bueno, como veis, vamos a poder conseguir por cada 100 estrellas 9 armas El caso es conseguir estas aquí Mirad, esta MP9 El AK, por supuesto De la decana Es la escopeta O el AVP de Prince Y por último, chicos y chicas Evidentemente, si nos toca el AVP Es que sacamos una de dinero brutal Y también la Negev que me parece que está a 500 euros Si no me equivoco Por lo tanto, como veis está un 45% de descuento Vamos a comprar 1000 estrellas Usé el objetivo de este vídeo Y a ver si nos toca algo interesante Así que vamos a ello Vamos a darle caña Vamos a ver si tenemos suerte Esta es una prueba que quiero hacer yo personalmente Porque hay tanta gente que lo está haciendo Y no sé si de verdad merece la pena De momento una CZ Las cajas y evidentemente los grafitis Vamos a pasar de ellos Nos toca la Scout Lo voy a hacer de manera rápida, ¿vale? Ya que solo me interesan las skins Las de personaje no me interesan Creo que de hecho ya tengo la grandísima mayoría No me está tocando nada Pero tenemos, como digo, 10 oportunidades En total Uy, que susto me he dado Pensaba que era la Negev que quería, tío He visto la Negev y digo No me lo puedo creer Vale, de momento en estas 100 estrellas No nos ha tocado nada interesante Ahí teníamos la última de las skins He visto que a muchos de vosotros os ha tocado Bueno, me la habéis enviado, ¿no? Oye, Black, me ha tocado el AVP Y yo digo, véndela inmediatamente Que con eso te haces el año Es que es muchísimo dinero 3000 euros para una skin Nadie se esperaba que las skins Oye, me están tocando las mismas putas armas Hola Nadie se esperaba que esas skins Fuesen a valer tantísimo dinero Seguimos probando, chavales Como digo, esto va a ser muy rápido Luego puedo intentar abrir alguna cajita Para ver si tengo suerte El caso es que no sé cuánto dinero Me va a sobrar Venga, vamos a probar suerte Por favor, de momento No nos ha salido nada Me parece que falta un arma Uy, esa Pepe Bizon está bastante bonita Venga, vamos a seguir Ahora los contratos El tema es que no sale rentable hacerlo Porque, por ejemplo Para hacer un contrato del AVP Que vale Gugni Tantísimo dinero Son 500 euros Un 10% Habéis escuchado bien Para tener un 10% Te tienes que gastar 500 euros Me parece absurdo Yo lo hice Con 300 euros Y por cierto Me parece que la he liado Porque no he visto si me ha tocado Vale, de momento No me ha tocado Nada del otro mundo Eso va a ser difícil Más difícil De lo que pensábamos Pero bueno Para eso estoy yo, ¿no? Para gastar el dinero Y para que vosotros En vuestras casas Veáis si merece la pena O no hacerlo Me parece que esta es la cuarta vez Que lo hacemos Y lo dicho Ya la gente Lo que hace es esto No prefiere gastarse A lo mejor 400 euros Y ver que tiene más posibilidad Dejarlo de las estrellitas A hacerlo a un 10% A mí me salió Como digo A un 10% Pero Es como el dragón Lo de souvenir Eso pasa una vez en la vida No lo voy a volver a hacer Ni loco De hecho Yo la Gugni Como sabéis Tengo dos Estoy esperando A A intercambiarla Por una Dragon Lore Porque ya Bueno, como sabéis Vendí el inventario Y todo eso Y Vamos a ver Si tenemos suerte Ya desde luego Creo que alcanza el precio De la Dragon Lore O sea, no me debe quedar Mucho más Venderé los personajes Y todo eso Para recuperar el dinero Hay la magia esa Hay la magia esa En cuanto he visto la magia He dicho Puede ser la magia que quiero Nada De momento No nos toca Nada ¿Qué? Uf Esta es buena Creo, ¿eh? Ese auge No es Caro Pero tampoco Vale, céntimos Estoy intentando hacer Lo más rápido posible De hecho Llevo 5 minutos Este vídeo Con la intro Y luego voy a abrir cajas Y no sé si dejar la apertura Vale, las veretas Al menos que no me toquen Las BIMASARMAS ¿Sabes? La NEGEP De nuevo Esa NEGEP Me va a dar un pánico Cada vez que la veo Me va a dar algo No nos toca nada, tío Las pegatinas también Hay una que está subiendo Mucho de precio Y si me toca Os diré cuál Vamos, vamos, vamos Son 400 euros, tío Un M41S Nada Esa al menos vale 10 euros El personaje femenino El revólver Esto no compensa una mierda El problema es Que eso es algo Que nunca podremos saber ¿Vosotros creéis Que con la rebaja En las estrellas También han podido bajar El porcentaje De posibilidades De obtener Las armas caras? Es que esas cosas Nunca se pueden saber Y eso me encantaría Que lo dijeran En plan, oye Rebajamos el precio Al menos me está tocando La tía Que es la más cara Rebajamos Esta es la pegatina Que le está valiendo Tanto dinero ahora Ha aumentado bastante Nos quedan Creo que Dos Oportunidades más Va, va, va Va, va Va, va Va, va MP7 No entiendo Porque hay gente Que hace esto, tío Si es que no me está tocando Nada Ni la mag Ni una vp Ni nada Bueno Última oportunidad Al menos ya lo sabéis No hagáis esto en casa Porque no renta una mierda Vamos a ver Última oportunidad El revólver Las veretas Venga Va, va, va Va, va Algo bueno Algo bueno Algo bueno No nos está tocando Nada, chicos No nos está tocando Nada No queda nada Esto va a acabar aquí No No nos ha tocado Nada, tío Bueno, pues para que veáis Que no es nada rentable Vamos a ver Cuántas cajas tengo Buah Tengo Hostias 8, 16 Bueno, pues voy a abrir Las que pueda, eh Voy a abrir las que pueda No me esperaba Tener tantas A ver, da para 20 Da para 20 y pocas Vamos a abrirlas Vamos a ver si nos toca Al menos algo en las cajas ¿Puedo hacer apertura rápida? Bueno, no lo voy a hacer Apertura rápida Si estoy un poquito con vosotros Y así llega a los 10 minutos Aunque no pongo anuncios En los vídeos, eh Que mucha gente me dice black Pero llega a los 10 minutos Y yo digo Ya os estáis tragando Dentro de SkinClub Todos los días Para encima poner los anuncios A ver Si me toca un cuchillo En la apertura de cajas Podemos salvar, eh Pero Os voy a ser sinceros El otro día hice una apertura De 100 cajas Y no me tocó Una santísima mierda, eh No me tocó Me fue tan mala apertura Que dije ¿Para qué les voy a subir esto? Mucha gente me dice Black Eh ¿Merece la pena comprar ahora La operación black? ¿Merece la pena? ¿Sacar rentabilidad? Yo diría que sí Yo diría que actualmente Lo podéis hacer Os está a tiempo de sobra Completarlo Gradeáis la moneda Os divertéis con las misiones Y yo pienso que Si perdéis Es súper poco de dinero No sé Una Un euro Dos euros A lo mejor podéis perder Por horas de diversión La han bajado un 40% Creo que está a 8 euros Cuanto antes estaba a 13 Son 5 euros Es bastante dinero De descuento Nos toca la decimator Vamos a ver en qué estado Está bastante Podría 0, 74 Pero bueno Es una rosa Al menos nos llevamos algo Y última caja chicos y chicas Eh Eh Pues un corte Porque no me ha tocado nada Solo me ha tocado La SG Rosa Que la habréis visto Miles de veces En mis aperturas Y el vídeo de hoy Ha sido un poco Bastante fracaso No nos ha tocado nada Eh Podré sacar dinero de venta Como digo De skin y todo eso Pero No ha sido tan fácil Como pensaba No merece la pena Así que yo Nos recomiendo Que hagáis esta moda Que se ha vuelto tan famosa En la comunidad de skins Así que Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Si no habéis visto el vídeo De esta tarde Intentando conseguir un cuchillo Para Walfa No lo recomiendo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!